Se aprobó la apertura para la contratación de la relación del proyecto básico de ejecución de las obras del módulo cubierto del ETIMO en la ciudad deportiva de La Aguera, con un precio de licitación que hemos ampliado significativamente con aquella cifra que había previsto el anterior equipo de gobierno y que asciende ahora a 128.117,64 euros. Y el procedimiento de adjudicación pues va a empezar a contar plazos dentro de unas dos semanas. El expediente se lleva por tramitación suspensiva ya que está sujeto a contar con financiación y con esta fórmula que llevamos a cabo la tramitación en cuanto haya partida se adjudica y se inicia la reacción del proyecto de la deseada instalación deportiva después de tantos años. Eso sí, lo que hemos hecho, creo, ha sido dimensionarla a la realidad de las necesidades que nos han planteado los deportistas y no reducida a aquel proyecto cicatero, insuficiente y absolutamente reprobable de lo que era aquel anterior proyecto. También ayer, y dentro del ámbito deportivo, visité junto al concejal de deportes y los técnicos la pista de puntal. La pista que, como saben ustedes, este equipo de gobierno recepcionó, recepcionó determinada, una vez hechas las modificaciones que se le pidieron al productor, pero no se puede pasar más allá de lo que estaba adjudicado y costado en el productor. Pero como nosotros pensábamos que era una obra resuelta insuficientemente y con muchos reparos, pues decidimos cerrarla y ahora que ya tenemos los presupuestos a nuestra disposición, había una parte que estaba destinada a actualizar, reformar y poner como nosotros queremos, al servicio de los ciudadanos, con total seguridad y una pista de puntal como debe estar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora mismo, hemos pedido a los técnicos, es un pequeño informe para valorar y para delimitar el ámbito de actuación y para poder adecentarlo. Y las obras que queremos iniciar, pues el mes que viene, y con ellas recoger y solucionar todas las deficiencias que quedaron pendientes y garantizar así la seguridad de la instalación para los usuarios. Concretamente, lo que queremos es quitar la zahorra que hay en las zonas bajas, donde hay desagües, porque creemos que eso lo que va a hacer es que nos atranque los desagües que tiene que tener la pista. Los desagües, en vez de dejarlos muertos, los dos desagües que hay, dejarlos muertos sobre las aceras, comunicarlos al pozo de desagües que hay a unos metros. Y todo el espacio exterior, que está en barro y que puede provocar que el inicio del material con el que se construyó la pista de Spunt Track vaya descarnándose, pues darle continuidad a todo alrededor para que esté consolidado y, además, que no produzca esos accidentes que puede producir el hecho de pasar de este material aglomerado a la zona de barro. Por tanto, queremos que en un mes de marzo las obras estén en marcha y se pueda inaugurar una vez por toda esta instalación. Y, por último, también quiero hablarles de algo que es muy importante desde luego.